Si me detenías ¿Por qué cruzaste la frontera de tu cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos si me detenías? Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un autobrón? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me detenías ¿Por qué perdiste el equilibrio? Y te dejaste de vivir Ya no te extraño Yo cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera ver Que no es más Para decirte Que toda vida No tiene caso Si me detenías Si me detenías Si me detenías Si me detenías Se te nota Se te nota Hoy tus ojos me aburren Se te nota Hoy tus manos logras Tan tan mal En la derrota Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Que tus pies Y hacen falta mis palabras Que el invierno se agregue en tu cama Se te nota Se te nota Se te nota Que te extrañas Como yo te extraño a ti Señor Se te nota Que te extrañas Como yo te extraño a ti Se te nota